Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy internacional y vamos a saludar enseguida a Inmaculada Jiménez. Ella es la directora del Instituto Cervantes en la Costa Argelina, en una ciudad de Argelia como es Orán. Es profesora de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Navarra, pero hace ya un tiempo está al frente, como decimos, de la promoción del español en Argelia, entre otras cuestiones. Queremos saber cómo se está viviendo esta pandemia del coronavirus en esa parte del mundo, un lugar muy literario. Además, recuerden que, por ejemplo, la peste de Albert Camus está ubicada ahí, en esa ciudad que ustedes están viendo ahora. Pero nos vamos a ir también a otro lugar del mundo, muy lejos. Nos vamos a India, hasta la ciudad de Kerala, para saludar al entrenador de fútbol, Kibu Vicuña. José Antonio Vicuña estará con nosotros en esta tierra de cocos, en esta zona tropical de la India, tierra también de especias. Es un lugar con 35 millones de habitantes, donde han muerto tan solo cuatro personas víctimas del COVID-19. Parece, ¿verdad? Un milagro. Vamos a comentar enseguida con Kibu Vicuña. Y también estaremos en las pistas del Club de Tenis de Pamplona. Allí vemos a estas dos personas, grandes deportistas navarros, que están disfrutando del retorno a las pistas. También vamos a conocer sus testimonios y vamos a ver cómo están observando esta pandemia desde su óptica, con tanta experiencia. Y queremos, por supuesto, pegar los pies a la tierra. Vamos a ver cómo tratan de sobrevivir muchas familias del entorno de Chabacoiz, en Pamplona, con ayuda de la parroquia, con ayuda de Cáritas. El equipo de reportajes de la MUGA ha estado hoy, precisamente, con familias que no podían salir adelante sin la ayuda de otros, sin la ayuda de Cáritas. Comenzamos. Kibu Vicuña es nuestro primer invitado. Vive en Kerala, en la India, pero ha tenido la oportunidad de regresar a casa y está ya en Sizur. Kibu Vicuña, que está al frente del equipo de fútbol de Kerala, el Kerala Blasters. Kibu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, Kibu. ¿Y cómo fue el retorno a casa, a pesar de que, bueno, pues es verdad que la pandemia del coronavirus apenas, entre comillas, se nota en la zona en la que vives? Sí, bueno, yo voy a entrenar al Kerala Blasters de las dos próximas temporadas. Yo esta última temporada he estado en Calcuta, entrenando a Bokumbagán, entonces yo regresé desde Calcuta a Pamplona, ¿no? Entonces, allá es diferente. Efectivamente, como dices, en Kerala los números son muy buenos. Es una zona de la India que, bueno, está más desarrollada en educación, está más desarrollada en sanidad y eso se está notando mucho en los números con el COVID-19. Sin embargo, yo tuve, bueno, nosotros tuvimos, porque éramos jugadores y cuerpo técnico de dos equipos de Calcuta, en Calcuta la situación está peor y lo peor de todo es que está empeorando bastante en los últimos diez días. Y, bueno, el viaje de vuelta fue, sobre todo, muy largo, porque tuvimos que, a través de la embajada, organizamos un autobús para ir desde Calcuta hasta Delhi, que tardamos 30 horas. Y luego, bueno, desde Delhi, el único vuelo que había entonces, que era Delhi-Ámsterdam, en Amsterdam-Bruz esperar un día, Amsterdam-Madrid, alquilar una furgoneta y venirnos para Pamplona. Pero bueno, sanos y salvos, ¿no? Cuatro días viajando, ¿no? Para regresar a casa. Es verdad que nos ha sorprendido muchísimo los datos, ¿no? Esos 35 millones de habitantes, apenas cuatro casos, con una política sanitaria seguramente digna de mención, ¿no? ¿A qué se debe este confinamiento total? Y, desde luego, la oportunidad de seguir viviendo casi con cierta normalidad, o al menos con ausencia prácticamente de casos. ¿A qué se debe? Bueno, la verdad es que en India hay bastante diferencia según los estados, ¿no? El 66% de los 66, 65% de los infectados son de cuatro estados, que son el estado de Maharashtra, que la capital es Bombay, Rayarat, que la capital es Ahmedabad, y luego Delhi, que es la capital del país, y también Natu, que la capital es Chennai. O sea, son cuatro estados, tres de las ciudades más grandes, y en Kerala, pues bueno, Kerala tiene fama de ser una de las zonas más desarrolladas desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la calidad. Hay también empresas, alguna empresa farmacéutica fuerte allí, y yo que tenía, bueno, dos de los jugadores que he tenido esta temporada son de allí, de Kerala, me decían que, bueno, que están mucho mejor que en otras partes del país, además realizándose más test que con el resto del país, y bueno, y afortunadamente allí, pues están mucho mejor. La zona de Kerala y la zona de Goa son quizás dos de las zonas de la India en las que mejores datos tienen y, bueno, más seguros están. También, Kibu, que aquí en España no se habla mucho de esos casos, ¿no? A mí, sinceramente, me ha sorprendido bastante y todos los días estamos manejando los datos de España y al menos de Europa fundamentalmente, ¿no? ¿Podrían tomarse también como ejemplo de éxito quizás la planificación de la que habla la ministra de esa parte de India? Sí, la verdad que allí empezaron, bueno, yo que estaba allá en contacto, lógicamente, pues con mi familia y mis amigos, ahí empezaron, habiendo muy poquitos casos, empezaron muy pronto. Empezamos casi a la vez que en España las medidas de seguridad y allí, por ejemplo, desde el principio las mascarillas eran obligatorias, te controlaban, por ejemplo, en la urbanización donde vivía yo, en los supermercados, te controlaban la temperatura cada vez que entrabas, bueno, con los hidrogeles, limpiando las manos. La verdad que en las zonas más desarrolladas, donde se podía controlar más, lo han controlado mejor. El tema ya, la desgracia es que, bueno, hay mucha gente que en este quédate en casa, pues no tienen casa, ¿no? Entonces no, no, o tienen una habitación para, para muchas personas. Y todas esas personas en la calle, claro. Claro, claro, claro. Y además que es que necesitan trabajar para vivir. El problema de la India es que, pues como prácticamente en todos los sitios, los más desfavorecidos son los que más sufren. Y más allá del problema sanitario, del problema del COVID-19, está el problema social, ¿no? El problema social de gente que, pues eso, que necesita trabajar para, al día, cada día para vivir, para vivir ellos y sus familias. Y ahora mismo es el mayor problema que existe en India, donde hay gente ya muriéndose de hambre. Claro, una pandemia de pobreza, ¿no? Es la que se vive en esta parte del planeta Kibu. Tu experiencia allí en el mundo del fútbol, supongo que una experiencia, casi un sueño hecho realidad para ti, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo tenía, tenía ganas. Llevaba, las dos últimas temporadas estaba entrenando en Europa, estuve en Lituaria primero, luego la temporada pasada terminé en Polonia. Me surgió la posibilidad de, pues de trabajar y de vivir la experiencia de ser entrenador en la India. Tenía ganas de probar y ir a Asia. Y la verdad que ha sido una experiencia fantástica en todos los sentidos, ¿no? Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, la verdad que inmejorable. No se han ido bien los resultados, así que fantástico. La verdad que yo, la verdad que ir a la India te pone en tus sitios, en todos los sentidos. Es decir, no, te hace valorar las cosas, aunque ya las valores, vivirlo directamente es diferente. Es mucho más que un viaje o una estancia, ¿no? Totalmente, porque vives con ellos, estás un año con ellos, tratas con gente de todo tipo y condición y, bueno, eres consciente de la realidad de la India, ¿no? De los sitios donde, porque como entrenador te toca, te toca ir a ver diferentes sitios, a diferentes lugares y la verdad que, bueno, te das cuenta de cómo se vive la India, cuál es su cultura, que es una cultura completamente diferente a la nuestra y aprendes a valorarles a ellos y a valorar las cosas. Claro. Nos despedimos ya, Kibu, pero ¿volverás? ¿Tienes intención de regresar a la India y seguir trabajando allí? Sí, sí. Yo vuelvo, como has comentado al principio, yo tengo un contrato con el que era la Blaster y, bueno, he firmado para dos temporadas. El tema es que ahora mismo, pues están las fronteras cerradas, tanto en Europa como sobre todo en la India. Allí se necesita visado para entrar y estiven ahora mismo todos los visados cerrados. Y como la situación ahora mismo es complicada, no sabemos cuándo va a ser el famoso pico. Esperemos que pronto y, bueno, la liga allí empieza a finales de año, a finales de octubre, primeros de noviembre. Entonces, veremos primero cuándo podemos regresar y, bueno, empezar a entrar allí. De momento, ¿no? Efectivamente. Dependiendo un poco de la situación allí también, sin duda, para muchas personas, el fútbol es lo primero, lo esencial en la vida para disfrutar de ella. Kibu Vicuña, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por tu testimonio y por ese ejemplo también, ¿no? De buscar un sueño, perseguirlo y conseguirlo, ¿no? O estar consiguiéndolo. Pero, gracias, olvidando un poco las comodidades de aquí, de Europa y, bueno, participando en parte de la vida de Asia. Kibu, gracias de verdad y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos hablándoles de deporte, de deportistas, pero en este caso de dos deportistas, bueno, con unos añitos, pero con mucha ilusión y mucho arte con la raqueta. Hoy los hemos colado, por decirlo de alguna manera, en el club de tenis de Pamplona. Y fíjense ustedes con quién nos hemos encontrado. Trujal Mendía de Arróniz desde 1992. Aceite procedente íntegramente de Olivos de Navarra. El trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición, el aceite de oliva virgen en Navarra, tiene un nombre. Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. ¡Hombre, Javi, es tanto tiempo! ¡Qué malo hemos pasado! Pero fíjate, esto es media vida ya, ¿eh? Emoción y muchas ganas de verse después de 60 días de confinamiento. Ha sido duro. Ahora somos conscientes del problema que había con el virus. Está peligroso y la gente que ha muerto y todo esto. Pero bueno, ha sido duro estar en casa dos meses y no volver a jugar al tenis, que es nuestro hobby ya final de hacer deporte. Comienza el partido. Acostumbrados a jugar al tenis tres veces a la semana, Luis y Javier notan el haber estado encerrados. Un encierro que no ha sido nada fácil. No hemos salido de casa. O sea, que eso era la garantía de que no vas a coger el virus. Porque en nuestro caso, con la edad, hubiese sido letal, claro, seguramente. Y como en el juego, hubo algún que otro revés difícil de luchar. Hemos visto a la familia, ¿eh? Y luego, al final, lo que nos dijeron los de los 70 años, no podíamos ir a los hospitales. Y eso nos ha supuesto un trauma. Tenemos que espabilar para la próxima. No les sentó nada bien leer noticias sobre el cribaje en las UCI, un globo que afectó anímicamente a este grupo de población. Pero están acostumbrados a luchar por cada bola. Y han conseguido robar el partido al COVID. El deporte ha formado parte de su vida. Javier Glaría fue jugador de fútbol profesional. Empecé de chaval en Lecaroz. Y de ahí pasé a los Asuna Juvenil, cuando ya acabé los estudios. Jugué dos o tres años en juveniles. Fui seleccionado con la selección española para el campeonato de Europa, que es el Juego Madrid. No sé en qué año, me acuerdo en qué año. Y después ya jugué, pues, pasé a Logroñés. Estuve media temporada y me ficharon en el Atlético de Madrid. Estuve cinco años allí, jugando. Y luego volví otra vez a Logroñés. A la vez hice los estudios, porque eso no lo dejaba. Y ya cuando acabé con el Atlético de Madrid, Logroñés, luego ya me vine a Pamplona, me casé, trabajé. Sin ser profesional, Luis también cambió el fútbol por el tenis. Desde entonces es su pasión. Tanto es así que desde hace 40 años, su regalo de cumpleaños es un bote de pelotas de tenis. Primero el fútbol. Yo el fútbol estoy jugando hasta los 40 años, en boscos y en esto. Y después el tenis con 36, 67 años, cuando dejé el fútbol. Empecé con el tenis cuando tenía 36 años. Claro, la técnica no la tienes. Está como si vienes de escuela desde joven, pero la preparación física que te da el fútbol es muy fuerte. Y a base de físico, muchas veces, pues, jugabas partidos que dabas guerra a la gente. Carlos es otro de los amigos de este grupo de veteranos que con cerca de 80 años siguen jugando al tenis. Mal, 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 mal. No de poder ver a la familia, los amigos. Eso es muy mal, muy mal. Bueno, pues es una forma de sacar ahí todo lo que tienes dentro y a gusto, pasarlo muy bien. Y luego cantamos mucho también, que a mí me gusta mucho cantar en la ducha. Lo pasamos divinamente. Y la edad no es para ellos un obstáculo, sino un orgullo. Yo no tengo tantos años yo, eh. Yo digo 67 más 13 nada más. O sea que, bien, ¿no? Una cosa... Han vuelto a una de sus pasiones, el tenis, pero también echaban de menos las confidencias y los cánticos en las duchas. Bueno, eso es lo que estamos ansiando desde el primer día. Porque la disfrutamos mucho, la gozamos y hacemos deporte, que eso es lo que te da vida. O sea, es una gozada para nosotros. Jugamos, disfrutamos a nuestra edad. Fíjate la suerte que tenemos. Así que esto es media vida para nosotros. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Esta más se la dedico a Javier Garayoa, que tenía que estar aquí, pero no está. Me encanta esta canción. No son rivales, aunque intenten ganar tope roset, sino amigos que disfrutan practicando deporte y demostrando que la edad no es un impedimento para hacer lo que más nos gusta. Trujal Mendía de Arróniz, desde 1992. Aceite procedente íntegramente de Olivos de Navarra, el trujal más representativo de la comunidad foral. La tradición, el aceite de oliva virgen en Navarra, tiene un nombre. Trujal Mendía, el auténtico sabor de nuestra tierra. Saltamos a otra parte del mundo y nos vamos hasta Argelia, hasta Orán. Allí nos espera Inmaculada Jiménez, ella es la directora del Instituto Cervantes en Orán. La conocemos bien porque es profesora, ha sido profesora de arquitectura aquí en la Facultad de la Universidad de Navarra, entre otras cuestiones. Inmaculada Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Amaya. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar, de poderme asomar ahí un poco con vosotros. Muchísimas gracias, de verdad Inmaculada. Todavía recuerdo una de las últimas veces que te vi en compañía de tu gran amigo, artista, pintor, como es Antonio López, en la Universidad de Navarra, en los talleres con Antonio López. Y ahora tan lejos, ¿no? Ahora en Orán, en Argelia. ¿Qué salto ha dado tu vida? Pues sí, sí, no es tan lejos como parece, ¿eh? No es tan lejos. Lo que pasa que culturalmente y socialmente es muy lejano, pero fíjate que Orán está a 20 minutos de avión de Alicante. Hay muchas distancias entre ciudades españolas, más del doble, ¿eh? Entonces, social y culturalmente está muy alejado, geográficamente no tanto, ¿eh? Así que, bueno, pues sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo está siendo todo allí, no? Todo lo que tiene que ver con la pandemia, con el coronavirus, porque creo que este país, Argelia, Egipto, son lugares, por ejemplo, en los que los casos son muy, muy notables, ¿no? Está complicada la situación. Bueno, pues no creas, en Argelia en principio no, se temía mucho por el desarrollo que pudiera tener aquí, pero la verdad es que las autoridades cerraron, viendo lo que pasaba en Europa, cerraron rapidísimamente todas las fronteras del país, porque, claro, Orán y Argelia reciben muchísimo tráfico diario de ciudadanos europeos, franceses y españoles, pero continuamente. Entonces, y sin embargo no tiene un sistema sanitario tan estructurado y tan fuerte como puedan tener esos países, ¿no? Entonces, el mayor riesgo es que entrara el virus y no se pudiera controlar. Entonces, pues lo estamos viviendo igual que en el resto del mundo. Desde el día 15, el día 15 de marzo, el presidente mandó a cesar todas las actividades de docencia, por ejemplo, las universidades, los colegios. Enseguida puso también un toque de queda, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente, y se cerraron las fronteras, se cortó el tráfico por vía aérea y por vía marítima. Y a día de hoy, yo creo que ayer las estadísticas decían que había 7.000 y pico casos confirmados, que no es muy reseñable porque no sé con cuántos test se hace, pero fallecimientos, pues yo creo que no habían llegado a los 600, estaban en 588 o una cosa así. Es verdad que la situación está bastante controlada, por tanto, ¿no? Allí, como aquí, estáis llevando mascarillas, utilizáis muchísima protección. ¿Cómo está esa situación, no? En las tiendas, en los lugares públicos, en los restaurantes, ¿cómo funcionáis? ¿De qué manera? Bueno, pues mira, aquí están los bares, cafeterías, restaurantes, todo se cerró desde el día 15 de marzo. Los hoteles también, todos los hoteles están cerrados. La gente, bueno, no lleva masivamente mascarillas, quizás hemos sido más los europeos que estamos aquí, los que hemos aparecido totalmente tapados desde el primer día, y poco a poco la gente se va concienciando. Las autoridades insisten mucho porque, como es una ciudad y un país mediterráneo como nosotros, y además ahora, en pleno Ramadán, todo lo que es la vida social, el contacto social, es muy importante para ellos, ¿no? Entonces, las autoridades han sido muy estrictas, han insistido mucho en la necesidad de llevar las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, las desinfecciones de locales, y bueno, ahora mismo los lugares y espacios públicos están cerrados, y la gente no ha podido reunirse a cenar, a tomar el lector, a romper el ayuno, como lo hacen familia masivamente, y durante las horas que se puede estar en la calle, que es ahora mismo desde las 5 de la tarde, hasta las, digo, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, bueno, pues ahora se ven más mascarillas, al principio se veían muy pocas, pero ahora cada vez se ven más. Pensando hoy un poco en esa ciudad, ¿no?, y en ese país que seguro que tiene muchísimos atractivos, pensaba también en la peste de Albert Camus, ¿no?, es uno de los libros, ¿verdad?, que se desarrolla como otros de Albert Camus, en Orán, en 194, en ese año, esos acontecimientos que tienen que ver con la peste de este gran autor, se desarrollan ahí, en esa ciudad, ¿no?, ¿apetece volver a leer este libro? Pues mira, creo que está agotado, debo decirte, yo cuando vine a Orán, cuando supe que venía a Orán, lo primero que hice fue comprarme la peste para leerla, la había leído en el bachillerato, pero pensé que era momento de releerla, y la verdad es que cuando todo esto empezó, pues me sentía como uno de los personajes de la novela, la ciudad es una ciudad cerrada, como en la novela, nadie puede salir ni entrar, y bueno, pues se vive con esa preocupación, hombre, no es tan terrible como la novela, pero bueno, te hace pensar en el viento, es una ciudad de mucho viento, entonces cuando hablan la novela del viento, o cuando habla de la suciedad, o cuando habla, bueno, te hace pensar, creo que la novela se ha agotado, por lo menos al inicio de la pandemia estaba agotada, no sé si en España también, en Francia se había agotado la peste de Camus, que además tenía una madre española, Camus, como mucha gente de aquí de Orán, que tiene sus antepasados, dos generaciones más arriba, muchos de ellos son españoles. Así es, ¿no? Hay más personas, conoces, estás cerca de muchas personas, por supuesto españolas, a través del Instituto Cervantes, Navarros, Navarras, también conoces, que estén trabajando allí, supone un atractivo también para el trabajo, por ejemplo, esta zona de Argelia. Pues mira, sí, sí, conozco navarros, conozco pamploneses, que he conocido aquí, que no los había conocido en Pamplona, y que los conocía aquí, y conozco cascantinos como yo, un cascantino, me he encontrado un cascantino aquí también. Así que sí, hay muchos españoles, porque hay muchas empresas mixtas, patrocinadas, no hay que olvidar, vamos, en patrocinio, no hay que olvidar que Argelia es el país que suministra más de la mitad del gas a España. Luego España ha tenido muchísima presencia aquí, y tiene, en todo lo que es la construcción de infraestructuras, autopistas, sistemas de infraestructuras para los grandes puertos, el tratamiento de aguas residuales, las estaciones... Claro, que está creciendo, ¿no? Una zona que está en crecimiento, ¿no? Sí, ahora mismo la agricultura tiene muchísimo interés también, y luego no hay que olvidar que el primer navarro que estuvo aquí fue el conde Oliveto, porque Pedro Navarro vino con el cardenal Cisneros a construir la fortaleza que preside Orán, que es el fuerte de Santa Cruz. Así que aquí ha estado una barra muy presente desde muchísimos siglos antes de que llegáramos los que estamos ahora. Ajá, Inmaculada, qué interesante, la verdad, que cómo apetece ir a este lugar del mundo, cómo, bueno, pues tendremos la oportunidad de irnos, si todo esto se supera dentro de un tiempo, nos encantaría visitarte allí. Inmaculada, muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Gracias a vosotros, aquí os esperamos y aquí estaremos encantados en todo el equipo del Instituto Cervantes, que es un equipo espléndido, y todos los amigos que se reúnen en torno del Instituto, estaremos todos encantados de recibiros. Vale, pues nos quedamos con esa posibilidad que se convertirá en realidad, seguramente, pues ya veremos cuándo, eso sí. Gracias, Irma, un abrazo muy grande desde tu tierra, hasta Orán, gracias. Muchas gracias y un abrazo a todos los paisanos. Un abrazo, hasta pronto, de verdad, con todo nuestro cariño. Hacemos ahora una pausa y seguimos. Un abrazo, hasta pronto, de verdad, con todo nuestro cariño. Toda esta situación anómala, complicada y difícil, vamos a tratar de poner hoy color, luz, estilismo y looks, ¿por qué no? Y damos la bienvenida a Cristina Rodríguez, la conocen muy bien, ella es estilista de cine y televisión, figurinista, ha sido nominada hasta en cinco ocasiones a los premios Goya. Le seguimos en Instagram, en la vida, en Cris, y nos lo pasamos muy bien. Y bueno, ¿quién no la conoce? Después de 700 programas, bueno, pues uno de los grandes programas de Telecinco, como fue Cámbiame. Cristina Rodríguez, qué lujo verte. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba oyendo y digo, Dios mío, qué mayor soy. No, no, cuántas cosas has hecho. Bueno, eso es la edad, ¿no? Al final he hecho tantas cosas y soy mayor. Pero bueno, he hecho cosas que me han hecho muy feliz y que me apasionan. Muchísimas gracias, Cristina, por atendernos a esta Ventana Navarra, donde sé que además tienes buenos amigos, buenos colegas también del mundo de la tele, ¿verdad? Sí, una buena cuadrilla. Tengo una de mis mejores amigas, Sara Brún, con la que he escrito un libro, que ha entrado varias veces con vosotros y todo eso. Y luego Aitor, que es... Bueno, es que mi cuadrilla aquí en Madrid es Vasco Navarra, todas, y yo soy la única valenciana, todos son Vasco Navarro, es muy curioso. Algo se pegará, ¿no?, de nuestro peculiar carácter, ¿o no, Cristina? Bueno, es que mis amigos, yo no sé si es algo típico vuestro o no lo sé, pero es verdad que mis amigos son divertidos, generosos, comilones y que damos, y que siempre damos todos, ¿no? Y sí que creo que es algo del norte, creo que en el norte la gente es tremendamente hospitalaria y te da, y luego le gusta disfrutar de la vida, y yo solo quiero disfrutar de la vida, y ahora más que nunca. Bueno, pues es una buena manera de empezar con fuerza y con ilusión, ¿no? Encerradas, sí, pero descuidadas, no, ¿no? Es que como te descuides, es que te deprimes el triple ya de lo que estamos deprimidos. Yo intento, por lo menos, los consejos que doy son los que intento y los que he hecho yo durante casi todo este periodo. No me he puesto prácticamente negro, todo el rato he usado colores cuando en mi armario hay bastante negro, pero necesitaba sentirme con luz, necesitaba estar contenta porque los colores son muy energéticos, ¿no? Y muchas veces usas un color o usas otro en función de tu estado de ánimo, y el negro sí que es verdad, que es un color muy elegante, todo lo que quieras, pero al tercer día que llevas negro estás deprimidísima, es decir, que creo que tenemos que usar color y creo que tenemos que no usar maquillaje para que respire la piel, pero sí pintarnos los labios, ponernos máscara de pestaña, sí que tenemos que darnos alegría. Claro, ¿qué look se le puede poner a esta pandemia absolutamente inesperada y que nos ha truncado muchísimos planes, ¿no? Cristina, qué look, color, con fuerza, ya nos lo has dicho, ¿no? Pero ¿qué estilismo pega para tratar de superarlo cuando no podemos hacer planes de fin de semana y tenemos que quedarnos y hacer una cenita especial, por ejemplo, en casa si tenemos la suerte de tener salud? ¿Por qué apostamos? Mira, yo creo que si hacemos una cena ahora con pocos amigos, cuando ya podamos empezar a hacerlo en Madrid todavía, ¿no? Creo que tenemos que usar tacones, ¿sabéis por qué? Porque ahora con las mascarillas, para ir a la calle va a ser muy difícil ponernos un tacón ni de cuatro centímetros, porque la mascarilla, no sé si a ti te pasa, a mí la mascarilla me quita mucha visibilidad. Totalmente. Es como, estamos más torpes, a lo mejor. Es que te vas a caer, ¿verdad? Sí, sí. Yo estoy ahí todo el lato entre el pelo, la mascarilla. Entonces yo digo, en casa, por lo menos yo creo que nos tenemos que poner ideales y nos tenemos que poner un tacón. Luego, cuando te bebas dos copas, pues ya puedes tirar los tacones y ponerte descalza, ¿no? Pero sí que creo que ahora, en casa, cuando vengan tus amigos, tienes que estar incluso más producido que si sales a la calle. Porque vamos a hacer una vida más hacia adentro, ¿no? En pocos meses, porque yo no quiero pensar que esto es definitivo. Yo creo que esto es circunstancial y que dentro de seis meses estaremos todos en las calles dándonos besos y tocándonos. Pero sí que en casa, yo para las chicas creo que los tacones y para la calle sí que se usaba muchísimo las zapatillas, las sneakers y ahora creo que muchísima más. Y por favor, vamos a comprarnos tapas súper divertidas con color y vamos a usar colores. En la calle, sobre todo. Claro, y es que además así estamos contando también, de alguna manera, nuestra historia, ¿no? Con un vestuario diferente en tiempo de pandemia, que es en otro aspecto, ¿no? Pero es lo que tú haces, ¿no? Contar historias a través del vestuario, en películas, en series, como Élite, por cierto, que estamos ya disfrutando la tope, ¿no? Contar historias. Y ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás aprovechando este tiempo de reclusión? Bueno, ahora estoy sin trabajo, como todos los que nos dedicamos al mundo audiovisual. Estuve trabajando hasta Semana Santa, que ya, porque estaba haciendo varios proyectos, la productora me dijo, mira Cristina, haces vestuario ya en tu casa, tanta videoconferencia, ya no puede ser. Y ahora estoy sin trabajo. Pero sí que es verdad que hoy, no, ayer recibí una llamada. Bueno, yo creo que si Madrid pasa a la fase 1, empezaremos ya en breve a preparar y a rodar, porque yo uno de los proyectos que era para Televisión Española, HIT, nos quedaban cuatro semanas de rodaje en una serie de diez capítulos. Es decir, que es que nos quedaba nada, ¿no? Y estoy también con otra serie para Televisión Española, Ana Tramel. Es decir, que yo creo que en breve ya se va a poner todo en marcha. Yo me muero por trabajar. Pero en el tiempo que no he trabajado, a mí me gusta mucho escribir. Y he escrito una obra de teatro, he escrito una serie de televisión. Madre mía, si yo vendiera esto, yo digo... ¡Qué productiva! Yo solo sé pensar chorradas. No sé hacer nada importante en la vida. Bueno, que he aprendido a cocinar, que hoy he hecho arroz, como el anuncio. Mi primer arroz, que para ser valenciana, imagínate. Y no lo hago mal. Fíjate que no lo hago mal. Bueno, a veces ya vienes aquí a Navarra y preparas una paella para muchas. Bueno, pues me encantaría, me encantaría. Claro que sí. Bueno, qué moda nos espera, ¿no? Qué estilismos, qué looks vamos a ver cuando, bueno, pasen no sé cuánto tiempo y volvamos a la normalidad, ¿no? Tú sé que has hablado mucho a través de las series, a través del cine, de diferentes temas. Bueno, pues de la moda unisex, también, bueno, de cómo has cautivado, por ejemplo, a través de la serie Élite a la generación Z. ¿Qué vamos a ver? ¿Para jóvenes, no tan jóvenes, para chicas de nuestra edad? Mira, yo he batido con mi ayudante, con Raúl, con mi compañero, cómo iba a ser la moda después de esto, ¿no? Y hay como dos vertientes. Una, que vamos a usar, a ser más excéntricos porque tenemos ganas de exponernos, ¿no? Y otra, la austeridad, que es lo que suele pasar muchas veces después de las guerras, después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Espero que esto no sea así. Pero en mi granito de arena, en lo que yo voy a hacer, no quiero que repercuta en mi manera de crear. No quiero ser austera, no soporto el menos es más. Estoy harta del menos es más. Y yo voy a seguir con mi sistema de vida que más es poco. Y voy a seguir con Élite en poner todo, en divertirme y en hacer lo que me dé la gana. Así que sí. Lo que quiero decir a todos los que están ahí viendo, que no tengamos miedo que la vida es una y que tenemos que disfrutar de ella y también con la ropa. Y has dicho lo del mundo unisex. Creo que vamos al mundo unisex. Creo que basta de etiquetas, de ser chico, chica, transexual, bisexual, da lo mismo. Creo que un heterosexual puede llevar falda o un transexual puede haber hecho el cambio de sexo a chica y puede ir masculino. El mundo unisex es hacia donde vamos. Hay que romper muchas barreras, ¿no? Y también a favor de la libertad sexual. Sí. Sí, porque ya basta de estos de niños, estos de niñas, estos de todos. Es que tenemos que ser libres. Y con esto lo que nos hemos dado cuenta es que la vida se va en nada. Por lo tanto, tenemos que vivir y disfrutar y ser solidarios. Claro, para terminar, Cristina, aunque nos encantaría seguir contigo tanto tiempo, ¿no? Si hubiera que cambiarle el look radicalmente a alguien de la escena pública, no sé si políticos, no sé si ministros, no sé si científicos, ¿a quién le cambiaríamos el look, pero radical? Uf, bueno, te voy a contar una cosa un poco comprometida. Yo creo que el rojo y amarillo, que es la bandera de España, la utiliza un colectivo y creo que tendríamos que utilizarla todos. No quiero que se apropien de los símbolos unos. Creo que todos tenemos que ser libres también porque, más vosotros siendo navarros, ¿no? Que esto se asocia a esto. Creo que tenemos que quitarnos a qué se asocia y a partir de ahora que nadie nos quite nuestros símbolos y que los usemos de manera natural, que los use la izquierda, el centro y la derecha. Porque no quiero que se nos señale por tú llevas esto, tú llevas lo otro. Yo siempre he usado el rojo y amarillo junto. Me encanta y lo voy a seguir usando. Pero no como bandera, como arma arrojadiza, sino por amor a mi país. Pues con esa lectura nos vamos a quedar. Mensaje más que claro y que sirve, qué duda cabe, para todo el país. También para el norte como para el sur, este, oeste. Cristina Rodríguez, ha sido un lujazo tenerte, un placer. Además es que nos llenas de energía con tu fuerza, tu color y esa luz espléndida que tiene, esa fuerza transformadora. Nos vemos en otra ocasión, Cristina Rodríguez. Un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Una gran profesional, sin duda alguna, del mundo del estilismo, de, bueno, pues el patronaje, es figurinista, estilista de cine y televisión. La conocen muchísimo y hoy ha estado aquí en La Muga. Seguimos adelante y vemos todas las caras de la realidad, la que tiene que ver más con el glamour y la que tiene que ver más con las dificultades que supone vivir en el medio de esta pandemia. Hoy nos hemos colado en el entorno de Chabacoid y hemos estado con una familia y con personas que ayudan a los demás, que lo necesitan verdaderamente, necesitan ser ayudados. Un reportaje de nuestra compañera Paula Fernández y nuestro compañero Javi Ortega. Seguramente han escuchado que el COVID ha golpeado con más virulencia a los más vulnerables y este es un ejemplo. El Chabacoid Sur, el grupo Urdanoz, ha sido y es un barrio con pocos recursos económicos. Creo que es la más vulnerable de toda Pamplona, ya pero de hace ya muchísimos años. Nos contaban los curas anteriores de cómo esta parroquia se forma en torno a esta fábrica que tenemos ahí al lado y cómo venían trabajadores sin nada y cómo eran acogidos aquí en esta parroquia. Los curas los acogían, venían sin nada y cómo poco a poco los anillos sacando adelante, ya desde un principio, desde que empezó esta parroquia a existir. Después acogió a personas procedentes de otros países. Los alquileres son y eran y son los más baratos, entonces los que te vienen de fuera y los que venían de fuera venían a estos sitios que eran los más baratos. Y desde siempre ha estado esta parroquia apoyando a los más débiles. Hay gente que iba sacando adelante poco a poco por horas a la familia y eso y ahora se han quedado sin nada, no tienen nada, entonces acuden aquí a la parroquia. Y ahora más que nunca es necesario su apoyo. Muchos de los vecinos por su origen extranjero han tenido más dificultades para tener acceso a un empleo con contrato. Trabajaban por horas y hablamos en pasado porque con el COVID se han quedado sin recursos económicos. No pagan el alquiler, pues tienen que ir fuera. ¿Cómo pagan lo de la escalera? ¿Cómo pagan el agua? ¿Cómo pagan la electricidad? No tienen para pagar eso. Entonces a veces acuden aquí casi medio llorando y entonces se te cae el alma a los pies e intentas ayudar en lo que puedes. Menos mal también a Caritas Central de aquí de Pamplona que nos echa una mano muy grande. Hay familias que en estos momentos no saben qué va a ser de ellas, ¿no? Porque se habla mucho de ERTE, se habla mucho de apoyos sociales, pero de momento estos apoyos no están llegando. Sí que tenemos que reconocer que en servicios sociales algunos de ellos sí que nos han dicho que se les ha pedido ayudas de emergencia desde el Ayuntamiento y eso sí que de alguna manera ha ayudado y ha apoyado. Pero es que son muchos. Yo estoy pensando que al principio de la pandemia igual teníamos 120 y tantas familias y ayer estaba preparando ya el lote número 167. Cuando llegó a Navarra encontró apoyo en esta parroquia. Ahora ha tenido que volver. El COVID les ha robado su estabilidad. A mí me cuesta mucho tener que pedir. Yo pues tengo tantos años aquí que sí que me he visto en muchas necesidades. En muchas. En muchas necesidades. No he tenido veces para la comida y sí, es difícil. Si eres de fuera es difícil. Y yo sé que si estás aquí con familia y los de aquí mismos sí tienen un apoyo, bien. Pero si no tienes, es muy difícil. En su caso llegó con su familia hace ocho meses. A los seis se decretó el estado de alarma. Y ha sido un poco bastante fuerte el COVID porque como estamos recién llegados nos ha golpeado bastante. Pero bueno, estamos sobreviviendo. Y una manera de devolver el apoyo es ayudando. Yo ya llevo aquí algunos años viniendo, exactamente no recuerdo. Pero venía esporádicamente de voluntaria. Con el anterior párroco que era Jordi. Y pues ahora vengo mucho más seguido. Ya desde hace algún tiempo vengo mucho más seguido pues a echar una mano en lo que hay el reparto de alimentos, en tener que ordenar pues todo lo que ven aquí. Sí, sí, sí. Desde un principio ellos nos acogieron muy bien y nos han ayudado inmensamente en cuanto a lo que han podido. Siempre nos han ayudado. De hecho, yo estoy aquí de voluntaria porque como mismo me han ayudado a mí, yo les ayudo a ellos para ayudar a las demás personas. Pedir no es fácil y sobre todo si lo haces por primera vez, como en el caso de esta pareja. Pues es difícil porque igual pues en el momento por la contingencia no hemos podido elaborar. Entonces pues la parte económica ya no estamos viviendo ajustados y pues necesitamos para poder alimentarlos. La solidaridad también ha aparecido en estos tiempos en los que se ha aumentado el caso de familias que necesitan ayuda. Para mí ha sido un gran descubrimiento sobre todo de la gente que se ha ofrecido para ayudar, gente que quería tener alguna iniciativa pues para apoyarnos y sobre todo pues la colaboración de personas que no esperabas que iban a echarte una mano. Para mí ha sido un gran descubrimiento y sobre todo lo que agradecemos es pues la solidaridad de la gente hacia esta parroquia. Sobres con dinero debajo de la puerta o ayudas de parte de un grupo de padres y madres que han hecho posible que se llenen todas estas estanterías. Pensamos pues nada pues será pues mil euros pero esto iba creciendo y va creciendo de tal manera pues que que nos han llegado a ayudas de pañales, de azúcar, de harina, de alimentos de primera necesidad pero no para un día sino para poder cubrir a todos los que en estos momentos estamos acogiendo y de alguna manera pues ayudando en estos momentos de pandemia que nos han crecido. Personas que ya no venían han vuelto a la parroquia, servicios sociales nos ha ido pidiendo que atendiéramos a personas que en estos momentos no tenían ningún tipo de ayuda. Dicen que una imagen vale más que mil palabras pero en este caso no. Cuando el viernes nos llegó toda la ayuda de estas familias para nosotros fue un agradecer a Dios el que los milagros existen. Yo para mí esto es mi segunda casa, mi segunda familia aquí en España porque aquí recibo pues el apoyo de los alimentos, a lo mejor si quiero que me escuchen, conversos con algún otro voluntario y nos hacemos bromas, nos reímos, nos olvidamos de lo que estamos viviendo. No habrá aplausos para los que forman parte de esta parroquia pero este es un pequeño homenaje, unos minutos que dedicamos a estas personas que dedican su vida a ayudar a los demás. Enhorabuena desde luego a esas personas emocionan, esos testimonios de ayuda y también de necesidad de tantas personas que viven aquí en nuestro entorno más cercano y que verdaderamente necesitan del apoyo económico de otras personas vecinas. Impresionante desde luego que sí ese trabajo. Bueno, nosotros vamos a hablar de una empresa ahora que cumple 145 años, la marca Carretilla cumple ya 145 años, es impresionante. Saludamos a la directora de marketing del grupo IAN, con nosotros está Susana Fernández. ¿Qué tal Susana? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias a Maya por la invitación. Muchas gracias a vosotros, por supuesto, y además es que estáis de cumpleaños, ¿no? Una marca con tanta presencia y tantísima trayectoria. ¿Cómo estáis llevando esta situación? Bueno, la verdad que sí que este año es un año muy especial para nosotros porque estamos celebrando el 145 aniversario de la marca. Hoy el consumidor valora más que nunca las marcas de siempre, las de toda la vida, las que han estado en casa de nuestras madres, nuestras abuelas. Y bueno, nuestra marca tiene nada más y nada menos que 145 años y había que celebrarlo. Sin embargo, la situación pues no era la más idónea. Celebraciones, ¿verdad? Eso sí. Entonces, durante este tiempo de confinamiento decidimos cambiar el plan de acción que teníamos previsto para poder adaptarnos y dar respuesta y aportar nuestro granito de arena a la situación actual. En este sentido, bueno, aparte de donaciones de producto que estamos realizando, también, por ejemplo, en nuestras redes sociales hemos cambiado todo el contenido, hemos generado una sección nueva, carretilleros, carretilleras en casa, para ayudar a la gente a llevar lo mejor posible este tiempo de confinamiento. Y bueno, también hemos querido, por ejemplo, no olvidarnos de nuestros mayores, claramente un colectivo. Pero tenéis una acción muy concreta, precisamente, para este sector de la población, que además es muy vulnerable al COVID. ¿En qué está consistiendo, Susana? Pues bien, nosotros, claramente, este colectivo tan vulnerable en esta situación, teníamos que hacer algo hacia ellos. Entonces, bueno, hemos creado un apartado con contenido específico para ellos, en el que proponemos actividades de entretenimiento, de juegos, manualidades. Les hemos hecho un vídeo homenaje y estamos recibiendo también de mucha gente pequeños vídeos homenajes a sus familiares, con lo que estamos montando un gran vídeo, pues un poco para darles las gracias por todo lo que nos han dado. Y bueno, el objetivo de todo esto, las redes sociales, para nosotros es estar más cerca que nunca, aunque sea en la distancia, y acompañar a la gente. Es un poco crear comunidad y estar cerca. Así es. Y en la plantilla, los empleados también, eso es, os habéis unido muchísimo. Habéis hecho, además, un vídeo muy, muy bonito, ¿no?, con ese protagonismo. ¿Qué está suponiendo también para las familias del grupo IAM, de ese grupo Carretilla, esta situación, bueno, pues complicada para todos, pero también para vuestro sector, ¿no? Sí, la verdad que se han vivido momentos complicados, han sido momentos difíciles inicialmente, pero gracias a la implicación y el trabajo de todo el personal, pero especialmente del personal de fábrica, que día a día ha ido a su puesto de trabajo, a pesar de las incertidumbres iniciales. El grupo tenía claro unos protocolos de seguridad para garantizar, por supuesto, la seguridad de todos los trabajadores. Y bueno, desde la entrada de nuestras fábricas, la temperatura corporal que se mide todos los días en la entrada, alfombillas también desinfectantes a la entrada, etcétera, incluso el teletrabajo, ¿no?, que, bueno, somos muchas las personas que hemos podido acogernos a este tipo de trabajo porque no nos ha quedado otra opción. Realmente, el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy importante. Aquí hemos tenido que aumentar en alguna de nuestras plantas un turno para poder dar respuesta a la gran demanda que hubo en las primeras semanas de confinamiento, que fue algo extraordinario, y también logísticamente el esfuerzo enorme y titánico que se ha hecho para poder dar respuesta. Pero yo me quedo con que todos hemos estado a la altura. El sector agroalimentario claramente no ha defraudado, ha abastecido en los momentos más complicados, con seguridad y con calidad. Y bueno, es un sector que hay que reconocerle la importancia que tiene a nivel nacional y en especial también en Navarra. Y bueno, ese mensaje... Lo hemos vivido, ¿no?, en primera persona a todos, ¿no? La verdad que nos habéis ayudado también a superar los miedos, ¿no? Recordamos el principio de la pandemia con ese temor que había a la imposibilidad de comprar, pensando que quizá los productos no iban a estar a nuestro alcance. Y gracias a vuestra labor, pues hemos tenido siempre la oportunidad de comprar, de comer bien y de disfrutar de vuestros productos con tanta historia, ¿no? Susana Fernández, de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo, por las medidas rápidas que adoptasteis. Gracias, de verdad. Y bueno, pues que sigamos con mucha salud. Gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta pronto. Bueno, pues nosotros nos marchamos ya con empresas que también conforman, ¿no?, el tejido económico, vital y social de nuestra comunidad. Nos vamos para volver mañana, pero siguen acompañados por Navarra Televisión con más propuestas a lo largo de la tarde. Adiós. Adiós.